Las noticias en línea en VIDEANOTICIAS Después de tres semanas de trabajo, fue entregada la primera etapa de la reconstrucción de las instalaciones de Cruz Roja Delegación La Piedad. Con una inversión cercana, a los 500 mil pesos, es que se realizaron esas primeras acciones, donde se remodelaron las áreas de administración, farmacia, odontología, renovación de ambulancias, sala de espera y consultorio médico. Se planea para próximas fechas dar paso con la segunda etapa, con la creación de una sala de choque, un auditorio y laboratorio clínico, para finalizar con la creación de una tercera etapa que comprende la reapertura del hospital en la institución y entrega de las oficinas administrativas. El delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Ignacio Gallardo, y el delegado local, Arturo Najera, comentaron al respecto de la apertura de estas instalaciones. Tenemos una nueva ambulancia funcional, en la actualidad tenemos tres y las tres están equipadas. Además el carro de rescate también está equipado. Esperamos contar próximamente con la donación de la parte del grupo Azteca y de la delegación estatal de otra nueva ambulancia. Pudimos empezar el proyecto de remodelación. Sin ello no se hubiera podido hacer esta etapa, que fue muy, muy importante. Porque además, no nada más es la vista, fue el estímulo para todos nosotros, la delegación, de confrontarnos, cohesionarnos y empezar a caminar juntos en este sentido. Y la verdad, el día de hoy estar aquí, Arturo, lo que han logrado tú, tu consejo y todos los voluntarios de la Cruz Roja, de la PIDAD, en compañía de la sociedad de aquí de la PIDAD, las empresas que se han puesto con ustedes a trabajar y que han logrado que el día de hoy estemos aquí a inaugurar esta primera parte de la moderación de la delegación. Pero no solo en la parte del aspecto físico del edificio, sino yo creo que hay algo que es bien importante en el aspecto de lo que el personal está en este momento llevando a cabo. El candidato a la diputación local por el Partido Revolucionario Institucional, Jesús Pérez Berber, comentó sobre el avance que ha tenido dentro de su campaña. No, pues, antemano, ahí está. La gente está respondiendo muy bien, la gente nos está brindando nuevamente su confianza. Creemos que ya calaron otros gobiernos y hoy nos depositarán, estamos completamente seguros de su confianza en los candidatos del PIDAD. Estamos penetrando muy bien con la ciudadanía, soy una gente que habla de frente, que siempre está... Nunca hemos perdido piso, hemos sido representantes en dos ocasiones de nuestro municipio Sináparo y hoy que andamos en eso, sabemos lo que la gente quiere de uno, la gente quiere entrega, compromiso, responsabilidad, sobre todo disposición. Y eso, creanlo que lo tenemos muy bien marcado y muy natural, no fingido. Vamos a trabajar muy de cerca con la ciudadanía, estamos preparando, estamos recogiendo los asuntos, las necesidades de la gente. Nuestra labor principal es legislar, ser gestores, revisar siempre los presupuestos del gobierno del Estado. Y en ese sentido, si la gente nos da su voto de confianza, va a ser nuestro principal compromiso. El equipo de Diamantes continúa con el torneo regional del Rey de los Deportes y este fin de semana buscará conservar el invicto como local. Afortunadamente las cosas nos han salido bien, llevamos nueve partidos al hilo ganados, es récord para nosotros como equipo. Y el domingo se nos presenta un rival difícil, Águilas de Churincio, ya que el único partido que ha perdido ellos es con nosotros, les vienen con todo para quitarnos el invicto y siempre ha habido rivalidad con ellos, entonces hay un ingrediente extra para ese día, el domingo. Ellos traen muy buen picheo, traen un piche de paga de Liga Mexicana, tira muy bien, la temporada pasada fue el campeón de picheo, ya que todos los partidos que tiró los ganó, aquí en la unidad de la Vasco, por ahí los esperamos, para que disfruten el mismo juego. En actos solemnes, el Instituto Tecnológico de la Piedad graduó a 16 nuevos licenciados y 3 ingenieros en las carreras de licenciatura en Administración, licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica. Ellos lograron el título profesional por las siguientes opciones, proyecto de investigación, curso especial de titulación, titulación por promedio e informe de residencia de profesionales. La gran demanda de la tarjeta en la que Luisa María Calderón empeña su palabra crece aceleradamente y día a día más michoacanos quieren beneficiarse de ella, mencionó la candidata a la gubernatura. Las nuevas estructuras territoriales tomarán protesta en un evento masivo el próximo domingo, en la monumental Plaza de Toros de la capital del Estado. 10.000 personas que participarán en el proyecto y trabajarán arduamente para que los jóvenes, madres y hombres michoacanos tengan la certeza de que las promesas de Cocoa serán cumplidas. Los promotores también instalarán módulos en los 113 municipios de Michoacán y ofrecerán a los ciudadanos pidiendo a estos elijan dos de los 10 beneficios que la ganadora ofrece y que vendrán a solucionar sus problemas. El candidato de unidad del PRI y Partido Verde a la gubernatura del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, pidió a los habitantes de Angamacutiro la oportunidad para poder estar al frente del Poder Ejecutivo durante tres años, siete meses y quince días y poder coincidir con quien, según él, sea el próximo presidente de la República, figura que recaerá en Enrique Peña Nieto, señaló el candidato PRIista. En este mismo sentido, pidió a los seguidores cuestionen si en los próximos 14 meses que le restan al actual presidente de la República se ha cumplido con la palabra empeñada en Michoacán, en el sentido de que les iba a ir muy bien. El compromiso concreto realizado ante habitantes de Angamacutiro fue aumentar la inversión en la Secretaría de Salud. El candidato del PRD a la gubernatura del Estado, Silvano Aureoles Conejo, continúa dentro de su gira en el Estado de Michoacán. Necesitamos que el hospital tenga para empezar las condiciones de infraestructura que se requiere para atender a los enfermos, que tengan enfermeras, que tengamos médicos, pero sobre todo que tengamos medicinas. Necesitamos generar empleo, necesitamos que haya ingreso, necesitamos que se mejore la posibilidad de mandar a los hijos a la escuela. Necesitamos lo que decía la compañera, el acceso a la salud. Necesitamos vivienda, servicios, fortalecer los programas de apoyo a las mujeres, madres solteras sobre todo, a los adultos mayores, para que no solamente se queden con el apoyo que hoy da el gobierno federal a los adultos mayores, para que en lugar de 500 pesos sean mil pesos mensuales.